El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la huevita yo no lo puedo evitar Cuando julia enganchanchan en el mar se te amarela Como sacudía el jive a chanchar le he dado pena Cuando cedro voy para alcanar Llevo a cuento muy para el mañaní Cuando cedro voy para alcanar Llevo a cuento muy para el mañaní Cuando cedro voy para alcanar Me gusta estar presente en mi pieza con la gente Cuando cedro voy para alcanar Llevo a cuento muy para el mañaní Llevo a cuento muy para el mañaní Mi pieza con su chino El mar se me sale la huevita El mar se me sale la huevita El mar se me sale la huevita Las montañas y las montañas